La vigilancia y la inspección a los colegios y el cumplimiento de las leyes lo realizan las Secretarías de Educación. Es decir, la revisión de la modalidad de convivencia se hace en el marco del Comité de Convivencia Escolar de cada colegio, revisando si está cumpliendo o no el colegio con la ley y la Constitución. Si el colegio no cumple, hay un sistema de inspección y vigilancia en Colombia que está en cabeza de las Secretarías de Educación que podrán revisar que el colegio, en caso de que haya una denuncia, no se esté cumpliendo con el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, a la pregunta de quién hace la revisión, la hace el colegio en el marco de su autonomía, en caso de no cumplir y haya denuncias, hay un sistema de inspección y vigilancia en cabeza de las alcaldías y gobernaciones del país que deben determinar si no se está cumpliendo con la ley en Colombia.